Se ve que hay demasiada gente aquí, los puestos, mira los tostisquites, los esquiteros, aquí andamos al 100, mira a quién nos encontramos, aquí al Nava, ¿qué andas Nava? Yo, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, mira, traje a la familia, ¿tú qué rollo? Nada, traje a los morridos acá, está bien, ahí, ¿dónde están? ¿acá? Ahí, está bien, puros esquiteros, ya están.